hola muy buenas noches estimados amigos bienvenidos a este nuevo tutorial denominado hidrología método racional con autocad civil 3d versión 2018 en el módulo hidra flow pues bien este tutorial lo estoy haciendo a pedido de un suscriptor que me pidió que continuará con la realización de estos tutoriales que se habían quedado como un poco truncadas antes que todo me gustaría pues pedirle a quienes han ingresado al canal que se suscriban con la finalidad de aumentar la comunidad por un lado y por otro lado para tener el soporte de ustedes y tenerlo siempre al tanto de las novedades en cuanto a contenido multimedia yo realice paralelamente solicito hagan clic y acepten los términos de la campanita que está acá está este es un sistema que youtube utiliza para pues una vez pues que haya surgido un nuevo contenido multimedia tutorial pues inmediatamente comunicar a los suscriptores no podía faltar el pensamiento del día de hoy nuestras aspiraciones no deben ser truncadas por las prácticas conservadoras en las que vivimos hay que avanzar para demostrar nuestra razón y cambiar los esquemas vigentes que nos sumergen en la mediocridad para que la analice pues bien vamos a hablar un poquito sobre el método racional que es el que vamos a resolver con la ayuda del programa el módulo de autocad civil 3d que se llama hidro flow dentro de hidrología existen varios métodos para estimar caudales 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 generados por las cuencas hidrográficas existen métodos empíricos semi empíricos y altamente científicos pero en realidad a pesar de muy científicos que sean son métodos que tienen gran componente empírico y el método racional es este pues en el cual pues se calcula el caudal de la cuenca con esta fórmula en donde q este es el caudal que por lo general representa el caudal pico el caudal pico el caudal máximo este parámetro c es el que se conoce con el nombre de coeficiente de escorrentía coeficiente de escorrentía hay quienes le dicen de escurrimiento pero yo prefiero pues decirle de escorrentía y este es un parámetro que indica la permeabilidad del suelo varía de 1 perdón de 0 a 1 1 es aplicable a aquellos suelos que son impermeables totalmente es decir que no permiten filtración del agua y 0 pues aquellos que son totalmente permeables filtrantes y que no todo se sumerge y no escurre nada entonces cuando como yo ya lo había explicado en tutoriales anteriores cuando este parámetro es 0.5 significa de que hablamos de un 50 por ciento 50 por ciento sin filtra y 50 por ciento escurre este parámetro y es la intensidad de lluvia intensidad de lluvia que es un parámetro sumamente importante intensidad de lluvia este parámetro es un parámetro dimensional que pues se lo es la relación de la lluvia para el tiempo por lo tanto se lo puede medir en milímetros por hora en centímetros por hora en unidades inglesas de pronto en pulgadas por hora etcétera y a es el área de la cuenca es el área de la cuenca que igual se la puede medir en diferentes unidades área de la cuenca y que se la puede medir en hectáreas en metros cuadrados en kilómetros cuadrados en lo que se tenga a la mano ya ahora que hay un detalle muy interesante y este caudal en qué unidades sale aquí hay que tener en cuenta de que esta fórmula surgió para el sistema inglés de acuerdo pero en la práctica nosotros utilizando el sistema métrico internacional este caudal lo requerimos en metros cúbicos por segundo por lo general de pronto en litros también entonces esta fórmula tiene su modificación en donde q va a ser igual a un coeficiente k y los otros miembros los otros términos se mantienen igual y este es un coeficiente de unidades en función de las unidades que se tenga coeficiente de unidades en el libro que ustedes tienen la mayor parte de hidráulica e hidrología para ingeniería yo explico sobre este método y pues presento el valor de k para diferentes unidades ahora haciendo referencia a lo que este programa hidro flow este módulo propiamente requiere este coeficiente es un poco diferente porque la intensidad de lluvia es requerida en centímetros por hora entonces si nosotros queremos que este caudal esté en metros cúbicos por segundo y esta intensidad se la ingresa en centímetros por hora y al área se lo ingresa en hectáreas entonces este coeficiente k es igual a 1 sobre 36 entonces eso tengan en cuenta que eso es lo que utiliza el sistema bueno ese es el concepto aquí pues quien se lleva la mayor parte el mayor protagonismo es este coeficiente perdón es esta intensidad de lluvia y que pues para calcularlo pues hay que hacer un procedimiento que eso pues de pronto si alguien está interesado yo le podría indicar que requiere de su tiempo para poder explicar y más que todo se necesitan datos históricos de las lluvias que se tienen en la zona de acuerdo entonces pasamos a la siguiente parte que habla del tiempo de concentración este tiempo de concentración es un parámetro importante en hidrología y que como concepto es aquel tiempo que se requiere para que una gota de agua ubicada en la parte más distante de la cuenca llegue al sitio de interés entonces se movilice entonces ese tiempo es justamente lo que se conoce con el nombre de tiempo de concentración que es importante para el momento de graficar los hidrogramas es decir aquellos gráficos del tiempo versus caudal entonces esto que es vamos a tratar de explicar un poquito si por ejemplo tenemos nosotros nuestra cuenca estos son unos ríos pensemos allí y que aquí está el sitio de interés y esta es la cuenca por ejemplo pensemos que esa sea la cuenca entonces el sitio más distante de la cuenca sería este entonces el tiempo en que se demora la gota de ir de aquí desde este punto al punto de interés que está acá a través pues de las pendientes de la cuenca es el que se conoce con el nombre de tiempo de concentración si lo vemos si hacemos un corte en perfil vamos a ver nosotros algo allí pensemos allí en donde este es el punto más distante salemos así y este es el sitio de interés aquí entonces este relieve está caracterizado por dos cosas uno que hay una longitud que recorre la gota L, que es este L que está aquí y el desnivel que es justamente pues aquí no me sale tan bien pero bueno ustedes entienden entonces este desnivel que está aquí H es el que interviene también es decir la diferencia de las cotas del punto más alto y del sitio de interés entonces estos parámetros deben estar expresados tanto el desnivel en metros y la longitud hablemos así del cauce en metros y este parámetro T con esta fórmula se lo obtiene en minutos a esta fórmula se la conoce con el nombre de la fórmula de Kirch como había dicho anteriormente hay otros métodos pero este es uno de los que más se utiliza y se conoce universalmente bueno estas son las bases que sustentan el el método racional para poder estimar el caudal de la cuenca entonces esta cuenca tiene un área esta área que está aquí de acuerdo que para hidroflavo esta área debe estar en hectáreas también se puede se precisa determinar la pendiente de la cuenca como se obtiene la pendiente de la cuenca la pendiente de la cuenca es justamente la relación de H sobre la longitud del cauce entonces son parámetros importantes ok con estos datos procedemos y vamos justamente nos vamos al programa de AutoCAD Civil 3D que yo ya lo tengo aquí abierto entonces en ocasiones anteriores ya habíamos hablado de sus elementos aquí pues estoy trabajando con la versión 2018 pueden trabajar con cualquiera de las versiones a partir de la del 2015 2012 perdón ya tenemos nosotros activado este módulo que está aquí justo en la pestaña de analizar nos vamos a diseño y aquí pues iniciar express iniciamos express y aquí ya tenemos cosas que ya habíamos visto en tutoriales anteriores como alcantarillas y todo aquí vamos a seleccionar la pestaña de hidrología aquí se presentan tres métodos el método racional este es el método racional modificado y este es el método del servicio de conservación de suelos de Estados Unidos esta vez vamos a hablar sobre el método racional este primero que se encuentra aquí entonces aquí pues arrancamos tenemos nosotros en esta ventana el hidrograma que nos ofrece el método racional en donde pues que tenemos que el pico el momento máximo se encuentra justo cuando se alcanza el tiempo de concentración y de allí ya viene el la parte descendente del hidrograma que esto pues varía en función del criterio del diseñador por lo general se lo obtiene el tiempo descendente del hidrograma se lo obtiene igual al tiempo ascendente en donde este es un parámetro que puede cambiar proporcionalmente en función del criterio del diseñador y eso pues permite aquí en el en la tablita de datos entonces esta tablita de datos tiene tres partes la primera que es la parte básica luego viene la parte de la lluvia y luego viene el tipo de cálculos que se pretende hacer en la parte de de la cuenca esto de basing es cuenca aquí tenemos que ingresar y hasta el método racional el área pensemos que vamos a tener un área de unos 200 200 200 hectáreas que es el tope recuerden que este método se aplica para cuencas de drenaje inferiores o iguales a dos kilómetros cuadrados o dos hectáreas que es lo mismo este coeficiente de correntía para nuestro caso vamos a seleccionar igual a 0.75 es decir 0.25 se infiltra el 25% y el resto escurre ahora aquí pues está el tiempo de concentración como se calcula nosotros vamos a utilizar Kirpich ustedes pues pueden investigar sobre los otros métodos y ver pues cuando se solicita ahora aquí mira aquí se repite pero aquí pues como tenemos que directamente lo podemos colocar el valor o calcularlo según los datos de la cuenca entonces aquí nos piden la pendiente de la cuenca vamos a colocar en porcentajes por ejemplo vamos a poner 2.5 y que la longitud del cauce tenga unos 3.500 metros computamos y nos sale que el tiempo de concentración es 43 minutos damos aquí en salida en exit y solito se me coloca el valor recuerden que cuando está aquí donde hay los ceros con los guiones ahí no hay que colocar nada porque esos son para los otros métodos aquí pues nosotros tenemos el factor para el tiempo de recesión entonces vamos a dejarlo en 1 y aquí pues es el periodo de retorno como nosotros queramos vemos que aquí hay periodos de 1 a 100 años para 1 año 2 años 3 años y 100 años y aquí pues este target es un caudal al cual pues se pretende alcanzar la cuenca puede que nos dé mucho caudal pero nosotros queremos un caudal específico y nos permite establecer en qué tiempo se alcanza ese caudal específico pues bien aquí dentro de esta tabla falta el componente de I que es la intensidad de lluvia y que eso pues se le da un tratamiento aparte entonces vemos aquí en la parte superior que hay varias pestañas hay uno que dice IDF esta es intensidad duración y frecuencia le damos clic aquí y pues es necesario en esta tablita estos datos son datos que yo los los calcule previamente pero voy a indicarles cómo pues se ingresan estos datos pues ustedes ingresan inicialmente las intensidades que estas intensidades han sido calculadas estas las calcule yo en función de unos datos de lluvia de 51 años de una cuenca de un río en en la demarcación de Manaví Ecuador entonces aquí tenemos los 51 años de estas precipitaciones son precipitaciones máximas en 24 horas se hizo el análisis mediante la distribución de Pearson tipo 3 con su coeficiente de variación y finalmente pues se obtuvieron se obtuvieron estos valores de acuerdos generales de los datos para diferentes periodos de retorno y pues aquí están para hasta 10.000 años para nuestro caso solo requerimos de de pocos datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 8 es decir de un año hasta 100 el resto pues y tomamos esos valores de este caso y estos datos pues yo los he procesado acá en esta tablita en donde pues finalmente he obtenido los valores de la intensidad en centímetros por hora repito nuevamente que si alguien está interesado esto es un proceso muy largo que yo me demoré más o menos unas 3 horas haciendo llegar a la tablita entonces esta tabla que arranca con 256 la ingresé aquí valor por valor y aquí la tenemos y el programa solito pues calcula coeficientes a través de esta fórmula estadística para la estimación de la fórmula de la intensidad en donde pues están los coeficientes B, D y E que se calculan pues a través de un análisis estadístico que ya el programa los calcula internamente de acuerdo y pues estos elementos estos gráficos estas son las curvas de intensidad duración frecuencia se las elabora automáticamente lo que tenemos nosotros que ingresar son estos parámetros de aquí del centro y se agarra entonces aquí tenemos para los 8 periodos de 1, 2, 3, 5, 10, 25 100 y 50 años en función del análisis si queramos entonces con la tabla la tabla ingresada nosotros podemos aquí hacer el análisis pensemos que vamos a hacer el análisis para un año de periodo de retorno le damos run y aquí nos aparece nuestro hidrograma aquí le podemos colocar un nombre bueno todo lo que ustedes saben y aquí pues abajo pues vemos la tablita de los datos del caudal que varían desde 0 hasta su valor máximo que se obtuvo 43 y la recesión pues queda en 86 y aquí pues vamos viendo a medida del tiempo a los 10 minutos cuánto de caudal llevamos y así pues sucesivamente hasta llegar al momento tope que son los 43 minutos que aquí lo señala con negritas si lo señala con negritas y aquí tenemos que es el valor máximo entonces este es el caudal que es el máximo que se obtiene en el tiempo pico de 43 minutos y logrando se acumular 18 mil 489 metros cúbicos esto de aquí es metros cúbicos por segundo y esto es metros cúbicos ahora si nosotros por ejemplo nos proponemos a ver queremos saber en qué tiempo de una vez iniciada la lluvia llegamos a tener 5 metros cúbicos yo ubico aquí los 5 y le corremos nuevamente y aquí pues me sale noten ustedes que esto lo agarran no en el ascenso porque se pudo haber agarrado acá pero este programa este agarra pues en el en un tiempo en donde se garantiza que efectivamente hay ese caudal que es en la parte descendente que es aquí entonces si nosotros vemos nuestra tablita vamos a ver que eso está pues 43 sigue aquí cuando esto aquí tenemos a los 56 minutos se alcanza el ese valor justamente que tenemos aquí y pues este lo que se acumula en este tiempo de recesión es 5.589 aquí pues a la derecha podríamos nosotros incorporar esta curva de volumen que nos muestra en porcentaje pues la acumulación del flujo desde que inicia la lluvia hasta que termina considerando pues que el tiempo de ascenso tiempo de concentración es igual al tiempo de recesión esto estas curvas estos datos nosotros podemos imprimirlos y que sean parte de algún documento un informe específico sobre estos cálculos que se han hecho entonces esto esto es muy interesante porque no simplemente nos permite ver el caudal que generalmente se calcula con la fórmula sino que como en el tiempo pues se va estructurando el hidrograma mostrando la dinámica de la escorrentía entonces espero pues que ustedes pongan en práctica o apliquen en sus proyectos este método y luego pues puedan compararlos con los otros recuerden que este es un método muy efectivo a otra cosa que se me olvidaba es de que mediante este método se presupone que la lluvia durante todo el tiempo que se da la escorrentía cae de manera uniforme en toda la cuenca y eso pues solo se da en cuencas pequeñas porque en cuencas grandes pues no es así hay partes en donde llueve partes en donde no llueve por la inmensidad de la cuenca pero cuando son cuencas pequeñas pues la garantía de que uniformemente se distribuya la lluvia es mayor bueno eso es todo pues mis queridos amigos no olviden en darle like a este video y suscribirse quienes no lo han hecho un abrazo pues y seguimos adelante ative Música 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 Música